Como todos los lunes tenemos el segmento de la columna del Panorama Global con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Hola Federico, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien Federico, contentos de poder tenerte otro lunes. Y vaya si el lunes pasado nuestro segmento ha tenido repercusión y continúa también las repercusiones a nivel internacional en Medio Oriente, convulsionado por lo que sucedió en Irán y también por Gaza, ¿no Federico? Sí, así es, bueno, las noticias de esta semana pasan por esos dos lugares. Tiene que ver, bueno, por un lado la cuestión de Israel vinculado con el conflicto con la Corte Internacional de Justicia que sancionó a Israel por los ataques que Israel está llevando adelante en el sur de la franja de Gaza, más precisamente en la ciudad de Rafag, donde en las últimas horas se vieron algunas situaciones donde producto de los ataques israelíes incendiaron varios refugios donde población palestina estaba tratando de cobijarse luego de los avances del ejército israelí. Por el lado de Israel argumentaron que se trataba de lugares donde estarían ocultos militantes de jamás la organización que llevó adelante los ataques terroristas el último 7 de octubre. En el marco de este recrudecimiento de la situación humanitaria, la novedad tiene que ver y la polémica también porque hay algunos países de Europa, entre ellos España, que han decidido reconocer a Palestina el próximo 28 de mayo. A España se le suman Noruega e Irlanda. Se trata de países que tienen un cierto peso dentro de la Unión Europea y esta decisión que toma el gobierno de Pedro Sánchez junto con los gobiernos de Noruega e Irlanda van en línea con las resoluciones de Naciones Unidas y también con la resolución aprobada por el Congreso Español en 2014 de promover de manera coordinada con la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino. Desde Israel reaccionaron argumentando que esta decisión de España resulta funcional a los intereses de jamás. Lo cierto es que las Naciones Unidas vienen abogando por una solución pacífica frente al conflicto. La Corte Penal Internacional ha considerado que lo que está llevando adelante Israel es un genocidio y mientras tanto también es cierto, hay que decir que muchos de los rehenes secuestrados por jamás todavía no han sido liberados. Así que una situación humanitaria muy delicada, realmente muy delicada, se vive en las últimas horas con estos cruces a nivel diplomático y pocas perspectivas en lo inmediato de un acuerdo de paz. Exacto, y en ese conflicto también, si se quiere, a raíz de lo que también informamos la semana pasada, Federico, de lo que pasó con Raisi, con el presidente de Irán y el fallecimiento, también Irán está reorganizando su gobierno de cara a las nuevas elecciones, ¿no? Vos nos anticipabas un poco el procedimiento, ¿no? Luego del fallecimiento del presidente. Sí, así es, como hablamos la semana pasada, tuvimos el adelanto para el magazine, el fallecimiento del presidente de Irán y del canciller y parte de su gabinete, generó una conmoción política en Medio Oriente, pero también todo un procedimiento administrativo y político para la renovación de autoridades. En lo inmediato asumió el vicepresidente el ejercicio de la presidencia y el vicecanciller el ejercicio de la cancillería. Todo esto va a significar que el próximo 28 de junio van a ser las elecciones que permitan establecer quién va a ser el sucesor de Raisi. Esto va a generar seguramente un proceso de movilización política para darle la legitimidad que necesita el presidente para asumir el mandato en un contexto, como conversábamos, de enormes tensiones regionales. Así que vamos a ver cómo evoluciona la situación. Irán, como comentamos la vez pasada, un actor central en la geopolítica de Medio Oriente, viene a ser como el contrapeso a la presencia de Israel, que está más alineado Israel con Occidente, Estados Unidos y Europa. Irán, en la actual configuración mundial, forma parte de los acuerdos, las alianzas con Rusia y China. Recordemos, Irán ingresó recientemente a los BRICS, de manera tal que sus apoyos tienen que ver con el equilibrio del bloque que se opone a Occidente en Medio Oriente. Exacto, también la noticia ha generado repercusiones sin lugar a dudas la semana pasada cuando hablamos en el segmento. Y también otro conflicto que se desata, y quizás para aquellas personas que no conocen o no se enteraron, ¿qué es lo que está sucediendo en el conflicto con Nueva Caledonia y Francia, en este caso Macron, de lo que está sucediendo allí, que nos puedas explicar un poco, Fede? Bueno, este es un conflicto que no es muy conocido, mayor parte de la gente quizás no sabe de la existencia de Nueva Caledonia, es un archipiélago, un grupo de islas, ubicados en el suroeste del Pacífico, es decir, lo que sería el mar que está al costado, digamos, de China, entre China, la India y Japón, es un lugar que hoy por hoy es un foco muy fuerte de conflictos geopolíticos. Recuerdan, nosotros siempre decimos, para ubicarse a grandes rasgos en el mundo, hay tres zonas de conflicto muy grande. Una es el conflicto entre Rusia y la OTAN, que es en el norte de Europa, el segundo es en Medio Oriente, acabamos de hablar, la situación de Israel, Irán y demás, y el tercero es en las adyacencias del mar de China, en el Pacífico, que quizás nosotros no lo tenemos tanto en el radar, pero ahí se juega mucho de la estrategia de contención de Occidente y fundamentalmente de Estados Unidos, a la expansión de China. Ahí hay una disputa muy grande entre China y Taiwán, Taiwán es una isla que está frente a la costa de China, donde hay un grupo que políticamente es disidente de los mandatarios chinos y pretenden independizarse, China pretende que sean parte del mismo esquema, y en todo ese archipiélago de islas que van generando adyacencias, todas las presencias políticas tienen un enorme nivel de conflictividad. En particular, Nueva Caledonia es como una especie de herencia colonial que tiene Francia en el sector de Asia-Pacífico, recordemos Francia fue una potencia colonial que aún mantiene una especie de protectorado sobre alguno de esos territorios, en el caso de Nueva Caledonia, el conflicto se desató por una serie de intentos de búsqueda de independencia por alguno de los sectores de las fuerzas políticas que integran Nueva Caledonia, y Francia que intenta mantener el protectorado sobre ese territorio. A tal punto, el conflicto descaló, el propio Macron tuvo que hacerse presente allí para tratar de calmar las aguas y buscar un marco de entendimiento con las fuerzas políticas que buscan la independencia. En particular, hay un Frente de Liberación Nacional organizado en ese lugar que viene llevando adelante una serie de acciones políticas y militares desde el pasado 13 de mayo. Así que prestarle atención a lo que pueda acontecer allí por la importancia que tiene en relación al proceso vinculado con la pertenencia con Francia, pero también por los equilibrios de ese sector delicado del Asia-Pacífico. Ahí está. La verdad que sí, hay que tenerlo en cuenta. Claramente estos temas suelen también salir a la luz como noticias y por ahí después a muchas personas les cuesta ubicar estos lugares, pero qué importante es, cuán importante es a nivel mundial y cómo se sitúa el contexto de este conflicto. Para cerrar, F, también mencionar, bueno, nos mencionaba también acá desde la producción, el caso de Henry Kissinger, que cumpliría 101 años, recordemos falleció el año pasado, a los 100 años, y qué importancia también para la diplomacia, para la política internacional, lo que fue Kissinger. Bueno, sí, hay que decir que se cumple un aniversario del nacimiento de Kissinger. Kissinger fue un cerebro de la política exterior norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, diseñó todo lo que es la expansión imperial norteamericana en el escenario internacional, es un autor renombrado también, fue profesor de varias universidades en Estados Unidos, se lo estudia no sólo como político, sino como autor de las relaciones internacionales. Voy a destacar un aspecto negativo, si se quiere, de su acción. Entonces, él estuvo al mando de todo lo que es la política de injerencia norteamericana sobre los procesos populares en América Latina, particularmente vinculado con la represión de las dictaduras sobre los movimientos populares en los 70 en América Latina, formaba parte de los intereses norteamericanos desarrollar una doctrina que tuviera que ver con que el combate contra el comunismo, supuestamente, incluyera todas las dinámicas de lucha antisubversiva de las dictaduras, sobre todo el cono sur, así que ese aspecto, si se quiere, negativo de la influencia de Kissinger sobre la política de expansión imperial norteamericana, y un aspecto, si se quiere, más positivo, o por lo menos que permite entender algunas cuestiones vinculadas con el mundo que vivimos hoy, es que Kissinger fue uno de los cerebros detrás de la expansión y la búsqueda de acuerdos de Estados Unidos con China. China había llevado adelante una revolución en 1949, una revolución de carácter comunista, y convivía con la Unión Soviética. Tienen una frontera bastante extensa en común, pero si bien los dos tenían una mirada, una perspectiva socialista o comunista, tenían fuertes diferencias entre ellos, y ahí fue la inteligencia de Henry Kissinger en el contexto donde Estados Unidos tenía una disputa muy grande con la Unión Soviética, de buscar un acuerdo con China. En vez de que se emblocaran los dos, buscar un acuerdo con China que implicó la continuidad de lo que había sido la visita del presidente Richard Nixon, el presidente norteamericano, a China, y luego todo el desarrollo de la presencia política norteamericana en China, para, ¿con qué objetivo? Expandir la posibilidad de que las empresas norteamericanas pudieran tener base en China sin que China cambiara su forma de gobierno o renunciara a su idea de construcción del socialismo. Eso significó para Estados Unidos el comienzo de lo que hoy conocemos como globalización, porque paulatinamente las empresas norteamericanas se afirmaron en China, produciendo lo que hoy conocemos como cadenas globales de valor, y desde la perspectiva de China le permitió en un proceso de muchos años, con un giro político, con un mandatario chino que se llamaba Deng Xiaoping, le permitió a China aprender, entre comillas, de las formas de producción del capitalismo más avanzado que en ese momento era Estados Unidos. Y eso le permite a China hoy ser una potencia que disputa el liderazgo nada más y nada menos que con Estados Unidos. Entonces podemos decir que, en parte, el éxito de la política de Henry Kissinger significó que hoy China sea una competidora en esta guerra comercial que tiene Estados Unidos luego de haber sido un aliado fundamental y estratégico en la pelea con la Unión Soviética. Así es. La verdad, Fede, como siempre, muy completo todo el segmento del panorama global. Te agradecemos por estos minutos y estaremos en contacto para el próximo lunes. Nos vemos el lunes que viene. Recuerden ustedes poder visitar observatoriodelsuglobal.com para más información para el último panorama que tiene que ver con Medio Oriente, con la situación también en Nueva Caledonia y Taiwán, y como siempre todo en el Observatorio del Sur Global. Y bueno, también mencionaba esto, ¿no? De Kissinger, sus pros y sus contras también. Y las contras más agravadas, sobre todo teniendo en cuenta que participó y fue parte del Plan Cóndor, lo que llamamos Plan Cóndor, y sobre todo de apoyar a la dictadura cívico-militar de la Argentina entre 1976 y 1983, cuando visitó la Argentina en el 78, y apoyaba al gobierno militar de ese entonces del dictador Jorge Rafael Videla. Hasta las 12 del mediodía... Hacemos esto, que es el magazine cerca tuyo.